dirección de ventas la correcta forma de decisiones es tomarlas a tiempo un buen análisis de datos puede marcar el camino de forma positiva en una organización es así que la responsabilidad del director de ventas es hacer que se cumplan los objetivos previstos a través de las ventas y los esfuerzos locales y no reemplazando de estos esto significa como el director de ventas debe de crear y mantener un equipo comercial estable productivo y satisfecho la dirección de ventas es un proceso dentro del marketing por el que se fijan estrategias para alcanzar objetivos en función de los planes comerciales que tenga la empresa o la marca está alineado con el resto de la operación del marketing e implica una gestión que se debe de liderar de un equipo de ventas organizado para lograr la máxima capacidad de los resultados exigidos por los clientes en cada momento la dirección de ventas es la cabeza visible del departamento comercial y por lo tanto debe de encargarse también de las motivaciones para que todo el conjunto consiga los objetivos fijados en el plan de marketing estratégico antes de conocer sus funciones vamos a tratar de entender un poco el perfil profesional de dirección de ventas existen algunas habilidades muy características de las personas que trabajan en el departamento comercial y de ventas al ser los encargados de diseñar las estrategias que mejoren las ventas de la empresa el director de ventas debe de tener lo siguiente 1 está fuertemente orientado hacia la comunicación oral y conoce las técnicas para ser un comunicador efectivo 2 es también un buen comunicador por escrito lo cual le facilita la retroalimentación a niveles superiores 3 la comunicación no sólo debe de ser con los clientes sino también debe de haber una buena comunicación interna tanto dentro del departamento como de otros departamentos la comunicación debe de fluir en todos los sentidos para poder alcanzar los objetivos estos objetivos se deben de plantearse de acuerdo con los datos obtenidos del estudio previsiones entre otros 4 es bueno escuchando puesto que sabe cómo demostrar a sus vendedores que se interesa por lo que tienen que decir es importante saber escuchar 5 es organizado es consciente de que un buen manejo del tiempo le ayudará a cumplir mejor con sus funciones 6 es persuasivo sabe cómo vender ideas a su equipo de vendedores 7 es un motivador es consciente de que la única manera de convencer a las personas es por medio del uso efectivo de las técnicas de motivación además como director del departamento se debe de contar con el liderazgo suficiente para tener un equipo bien enfocado trabajando unido para llegar a cumplir esas metas así entonces empiezan a abrirse más y más responsabilidades para el director de ventas que además al estar en un mundo que cambia constantemente debe de innovar al crear sus estrategias con muchas funciones y responsabilidades a su cargo es muy fácil que se destraiga de las tareas que no deberían de ser de su competencia descuidando otras que son muy importantes para el bienestar de la empresa ser el director de ventas es una gran responsabilidad que muchas veces no es muy reconocido dentro de las empresas pero que cuando se da la importancia que merece demuestran sus creces su validez y necesidades dentro de la compañía para tener en cuenta entonces estas son algunas de las funciones y responsabilidades de un director de ventas 1 diseñar y llevar a cabo las estrategias comerciales y de ventas para obtener mejores resultados de las ventas 2 mantener una comunicación activa con los directores de departamentos como el director de marketing o el director de producto la comunicación es vital para que todos los departamentos entiendan que se deben de avanzar a iguales velocidades para así llegar más lejos 3 el área comercial requiere de los recursos humanos excepcionales estaría del director de ventas seleccionar ese personal e integrarlo al equipo del departamento en donde debe de liderar motivar pelar por un excelente ambiente laboral todo esto debe de ir dentro de los recursos humanos donde se encuentran los representantes comerciales quienes representan a su vez a la compañía ante los clientes por lo que una buena imagen de la organización depende mucho del departamento de ventas el liderazgo vaya que es importante 4 tener a disposición del equipo de ventas las herramientas y recursos para poder cumplir los objetivos trazados crear los presupuestos y elaborar una previsión de ventas real alcanzable medible además de llevar control sobre esta 6 gestionar las grandes cuentas como director de ventas se debe de apoyar en la adquisición de grandes clientes y por supuesto en su mantenimiento en cuanto a los retos que se deben afrontar debemos de tener en cuenta los siguientes los clientes serán siempre más exigentes poseerán mayores conocimientos y requerirán que se diseñen mejores estrategias de ventas más específicas totalmente hechas a la medida y completamente diferentes a las tradicionales la competencia será más dura estará mejor preparada y será capaz de responder a menos tiempo además con una total globalización de los mercados a la competencia nacional se sumará a la internacional los productos y los servicios serán cada vez más equiparables entre sí lo cual provocará que el diferenciarse sea más difícil y costoso los vendedores serán en general más caros en menor número y más difíciles de dirigir y más exigentes ya que estarán más preparados los miembros de las fuerzas de ventas son los representantes de la compañía su honradez conocimientos y personalidades así como su eficiencia del trabajo pueden transmitir una buena imagen de compañía una pésima imagen o simplemente una imagen negativa a continuación te mostraremos cómo manejar y fortalecer el equipo de ventas 1 sea capaz de leer a su equipo para identificar las necesidades de su equipo tiene que ser capaz de saber cómo se está sintiendo salude a cada uno de los miembros de su equipo cada mañana y trate de percibir su humor si espera que su gente sea sensible con usted inicia usted ser sensible con ellos 2 trate de que sus mejores vendedores no se vayan hay que crear un ambiente del que ellos no se quieran ir esto significa que tienen que tratarles diferente a un vendedor normal usted podría preocuparse de la moral del resto de su equipo pero la gente generalmente reconoce que la diferencia a un mejor desempeño significa una recompensa diferente 3 mantenga una atmósfera positiva celebre los éxitos de su equipo y nunca duden reconocer al que está haciendo un buen trabajo ponga mensajes inspiradores alrededor de la oficina y siempre tenga la motivación como la base de su hablar una de las condiciones que producen el éxito en las organizaciones hablando de ventas es cuando todos trabajan para una misma causa y al ritmo de un solo tambor y no cuando los vendedores tienen que actuar como estrellas solitarias las ideas dan la oportunidad de contribuir con la compañía de otra forma que no sean las ventas estas buenas ideas pueden tener grandes aumentos en los puedes suscribirte al matemático y que los héroes de restaurantes se pueden tener todos los datos de la política de red panel y también el dinero y esfuerzo hay que sus vendedores aporten sus ideas luego recompense a los que hayan traído las ideas que son implementadas esperamos que esta nota haya sido de tu agrado pero sobre todo que te ayude a mejorar tus ventas nos vemos en el siguiente vídeo a adiós agresifero